¡Aaah! ¡Insolente! ¡Me atreviste a lastimar a Pixar! Aquellos que tienen anna son un estorbo, por eso la eliminé primero. ¡¿Quién fue yo?! ¡Canalla, canalla, canalla! ¡No eres la cuna, mi presa! La ayuda entre chicas ha llegado, Kakunza. ¿Qué qué? ¡Ribrián! ¡Ese individuo es mi presa! ¡Y pienso hacerlo pagar por lo que le hizo a Vicar! ¡Pero Kakunza! ¡Perfecto! ¡El amor está de nuestro lado, Kakunza! ¡Kakunza! ¡Kakunza! ¡A menos que estemos a la mitad de la transformación, tu ataque no funcionará! ¿Qué... ¡¿Qué hace?! Utilizó la luz como apoyo. Así que eso pensaba hacer con el ataque más reciente. ¿Eso está permitido? ¡Sí! Está permitido. Admito que tu estilo de pelea me ayudó a entender nuevas cosas. ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Kakunza! Así se hace, diecisiete. Cuando tú y yo nos enfrentamos en la isla, en ningún momento vi que utilizaras esa clase de técnicas. ¡Ja, ja! ¡Algo me decía que estabas ocultando una fuerza mayor! Kakunza del Universo 2 ha sido eliminada. ¡Estupendo! ¡Sigan así! ¡Eliminó a dos contrincantes de un solo golpe! ¡Eso fue asombroso, diecisiete! ¡Ah! ¡Eso fue asombroso, diecisiete! ¡Interrumpiste nuestra transformación! ¡Eliminaste a Vika y a Kakunza! ¡Eso jamás te lo perdonaré! ¡Sentiroso furio de uno, chico! Los guerreros caen poco a poco durante el torneo de la fuerza, mientras que el destino de los universos está por decidirse en treinta y nueve minutos. ¡Sentiroso simulدة! ¡Viva! 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 Para el sector de la voters que で Nuria una contenta progresa de un programa 55- decía ¡Viva! ¡Akey ye! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video